La jornada de viernes 1 de enero trajo una situación dolorosa para dos familias, el deceso de dos adultas mayores por COVID-19, pesar que se transformó en impotencia e indignación cuando quedó al descubierto que los cuerpos fueron entregados cambiados e incluso una de ellas ya había sido sepultada en la comuna de Hierbas Buenas. Fue la familia de María Doraliza Molina Sánchez, de 72 años, quienes advirtieron al momento de proceder a retirar el cuerpo del adulta mayor en la morgue del Hospital de Linares, de que no se estaban adoptando los protocolos para aislar un cadáver de una persona fallecida por COVID-19. Una de sus hijas ingresó a reconocerla y a través del teléfono se veía diferente por un diente y como ya no tenía diente, pero eso es algo que ella tenía en su boca y por eso no hacía no tan bien. Con el paso de los minutos, se les informó que su familiar fallecida había sido entregada horas previas a otra familia de Hierbas Buenas, con la sorpresa de que ella había sido sepultada, porque también su diagnóstico indicaba muerte por COVID-19. Nuestra abuelita está con COVID y está envuelta en sábana con todos los protocolos y la otra persona, creo, yo no la he visto, estaba hasta vestida y por ende la niña la pudo ver la cara y se cercioró que no era su abuelita. Es así que pasadas las 16.30 horas y tras una inhumación urgente realizada en esa comuna, llegó el cadáver a la morgue con los familiares de Alba Medel, de 81 años, quienes exigieron que alguien asumiera la responsabilidad. Solamente que se están hablando con la fiscal para ver si la posibilidad de hacer todo este trámite de día y de día y de día mañana, a lo cual les dije yo que está bien lo que están haciendo, pero igual aquí tiene que haber los culpables, porque aquí se están pasando la pelota unos con otros para darle una solución a este tema, porque así como nos pasó a nosotros, a lo mejor les pasó a otros antes o le puede seguir pasando. Desde el hospital de Linares se manifestaron rápidamente pidiendo las disculpas correspondientes y tomando cartas en el asunto. Hay las más sinceras disculpas a los familiares de los fallecidos el día de ayer y que por sus circunstancias que estamos investigando, sus cuerpos fueron lamentablemente cambiados. A raíz de esta situación hemos tomado medidas administrativas, nos encontramos levantando un sumario administrativo y dar manera de determinar las responsabilidades que a la institución le corresponde. La tarde del viernes, pasadas las 18 horas, fue entregado el cuerpo de María Doraliza a sus familiares, quienes la trasladaron a San Javier para darle sepultura como corresponde. Más de una hora después, también se hizo lo propio con Alba Medel, cuya familia la trasladaría a Hierbas Buenas, esta vez sí, para darle sepultura.